¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venía otra vez el ataque de Boca, va a tirar el centro al área, pero no va a pasar nada. Seguramente la pelota le va a quedar sin problemas al alquero Dulcic. Cuando venía cubriendo Suárez, sale un cinclaro, el pelotazo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!